Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia Estas son ciudades, poblaciones hermanos Ok, para de Asia menor de su tiempo Versículo 2 Elegidos según la presencia de Dios Padre En santificación del Espíritu Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo Gracia y paz o sean multiplicados Ahorita le voy a leer otra versión Pero antes de la lectura de la otra versión amados Déjeme explicar la introducción Pedro está escribiendo una carta Ya le había mencionado yo anteriormente Que las cartas que se escribieron en este tiempo hermanos Que después vinieron a ser parte del canon de la Biblia Aprobadas por el Espíritu Santo hermanos Estas cartas eran correcciones para las dificultades Eran correcciones y orientación para las iglesias Que estaban nacientes en el tiempo de los apóstoles Después de nuestro Señor Jesucristo Entonces las cartas de Pablo La carta de Pedro Las cartas de Pedro de Santiago y de todos ellos Lo que hacían era traer correcciones Direccionar correctamente la iglesia Y los problemas que tenían aquellas iglesias Son exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros hermanos Exactamente Entonces Entonces de ahí el Espíritu de Dios Permite, define que esas mismas cartas Se conviertan en parte del canon De las escrituras con la cual regimos Dirigimos, fortalecemos, creemos en fe hermanos En esta doctrina, en esta enseñanza Entonces hay que ponerle mucha atención A lo que Pedro escribía Porque la misma escritura dice que Hombres hablaron por el Espíritu Santo Estamos hermanos Ahora bien Ya de entrada Nos va a dar una explicación y una luz De cómo opera la salvación en nosotros hermanos Lo que pasa es que hay que Hay que penetrar en el texto Hay que entrar en el texto En el texto Disculpeme Y hermanos yo sé que se vuelve un poco Fastidioso el estudio Yo sé que es muy diferente Dar un estudio A cuando se trae un sermón Hay que Hay que Hay que redirigir correctamente Lo que se va a decir hermanos Para traer una enseñanza Entonces algunas personas Se me cansan en el camino Pero pues Si aguanta la Rosa de Guadalupe Puede aguantar aquí Si hay gente que se sienta por una hora A mirar cada Cada cosa que sale ahí hermano Y en la televisión Y verdad Y yo Yo le robo 45 minutos Y ya siente que ya A ver a qué hora se acaba Esta tortura Dicen algunos Entonces Pero es necesario Que le prestemos atención A ver hasta dónde puedo avanzar Porque podemos darle continuidad Al mismo versículo Ahora Déjenme se lo leo En otra versión Por favor Una vez más dice Pedro apóstol de Jesucristo A los elegidos de Dios Y luego dice aquí En otra versión Extranjeros en el mundo Y dispersos Por el punto Galacia Capadocia Asia Vitinia No nos detenemos mucho aquí Pero Cuando dice la palabra Extranjeros en el mundo Primeramente Era la aceptación De los creyentes De que no somos De este mundo No le pertenecemos Al mundo Pero también hermanos Está hablando De la dispersos Había habido una persecución Que comenzó En Jerusalén Y la iglesia Que estaba naciente Y que se había fortalecido Y que se había vuelto Muy numérica Dios le permite Que llegue una persecución Los creyentes Salieron huyendo Por sus vidas Pero llevaban No solamente la huida Llevaban también La fe y la convicción So donde llegaban Llegaban predicando El evangelio Me están escuchando hermanos Entonces Esa Esa dispersión Empujó Ayudó Al cumplimiento De la gran comisión Ahora cuando Ya están Establecidos Los grupos En iglesias En estos lugares Hermano Obviamente Todavía no se tenía El canon completo No había un formato De dirección Se predicaba de Cristo Pero la gente Necesitaba orientación Y como atender Los problemas Que teníamos Que tenían que afrontar Y por eso Se escriben las cartas Pedro escribe la carta Y luego esta carta Fue llevada a punto Después a Galacia Después a Capadocia A Asia Y Bitán Y Bitinia Se leía Y luego se llevaba Al otro lugar Se leía Y luego se llevaba Al otro lugar Esa era la forma De comunicar Y la forma De enseñanza Entonces lo que se decía Se tomaba como doctrina Como enseñanza Para poder Sobrellevar la iglesia Y hacerla Más funcional Y aquí En este versículo En el versículo 2 Vamos a encontrar Una información Bien interesante De quien es Dios Y cómo opera La salvación En nosotros Lo que pasa Es que a veces Damos una lectura Muy corrida Hermanos Y no nos detenemos A examinar Cuidadosamente Lo que la palabra Nos está diciendo Entonces entramos Ya de lleno En el versículo 2 Donde dice Que han sido Escogidos Según el previo Conocimiento De Dios Padre Mediante la obra Estoy leyendo Otra versión Mediante la obra Santificadora Del Espíritu Para obedecer A Jesucristo Y ser rociados Con su sangre Hermano Aquí hay tres actos Del trino Dios De entrada Aparece La manifestación De Dios De tres formas A la humanidad Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Que esto Levanta mucha Controversia Y luego Encima de eso Habla de ser rociados Con la sangre De Jesucristo Otra controversia Hay creencias Hoy en este día Que no creen En la sangre De Cristo Y hay creencias Que tampoco creen Que Dios Hermanos Es manifestado Al ser humano De tres formas O de tres maneras ¿Verdad? Aquí están Entonces Por eso le digo No puedes leer De una manera corrida Tienes que detenerte Cuidadosamente Entonces veamos Estas tres manifestaciones O estos tres actos Primeramente Es que el Dios Padre Nos escogió Desde antes De la fundación Del mundo Ahí está hermanos El Padre Elegiendo Seleccionando Aquellos que le habíamos De servir Aquellos que habíamos De tener el conocimiento De Cristo Jesús ¿Qué significa esto hermano? Que antes Que usted naciera Ya antes Que existiera Ya usted Ya estaba En el corazón De Dios hermano El Dios Padre Ya le había visto A usted Ya le había elegido Y todavía hermanos No había ninguna Formación de nada Pero en el corazón De Dios Usted ya estaba presente Me están siguiendo hermanos Entonces fuimos electos Por el Padre Y luego dice la Escritura Mediante la obra Santificadora Del Espíritu Y en las siguientes lecturas Que vamos a estar mirando Hermano Va a encontrar La participación activa Del Espíritu Santo No como una fuerza activa Sino como una persona activa Me están siguiendo amados Entonces dice Escogidos por el Padre Mediante la obra Santificadora Del Espíritu Santo Y luego dice Para obedecer A Jesucristo Y ser rociado Con su sangre O rociados Con su sangre Que esta palabra Rociados Y con la sangre Hermano En este pequeño versículo Ahí está La esencia de Dios La personalidad De Dios Y la manera En que Dios Salva a la humanidad Si usted entiende El versículo 2 Usted va a entender Cómo usted es salvo Por qué es salvo Y al Dios Al cual si usted sirve Le va a conocer De una manera Mucho más amplia Ahora veamos esto Mediante la obra Santificadora Del Espíritu Santo Otra escritura Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 13 Al 15 Para respaldar La obra La personalidad La manifestación De la persona Del Espíritu Santo Versículo 13 De Segunda de Tesalonicenses En el capítulo 2 Voy rápido Usted oye rápido Yo hablo rápido Amén Santo Y avanzamos Pero nosotros Debemos dar Siempre gracias A Dios Respecto a vosotros Hermados Hermanos Amados por el Señor De que Dios Os haya Que dice su Biblia Escogido Desde el principio Para Salvación Fuiste elegido Para ser salvo Por Cristo Jesús Hermano Dios Te selló Dios te dio Dios te formó En el vientre De tu madre Y Dios Tenía un propósito Para tu vida Por eso Estás aquí Porque Dios Te buscó a ti Tú no le buscastes A Él Él vino A buscarte A ti Me están siguiendo Sigue Vamos Y luego Dice allí Hermanos Vuelvo otra vez A la lectura Desde el principio Pero nosotros Debemos dar Siempre gracias A Dios Respecto a vosotros Hermanos Amados Por el Señor De que Dios Haya escogido Desde el principio Para salvación Y luego Mire lo que dice Ahí Mediante la santificación Por el Espíritu Y la fe En la verdad Al cual Os llamó Mediante nuestro Evangelio Para alcanzar La gloria De nuestro Señor Jesucristo Ve como siempre Aparecen Las personalidades De Dios Manifestadas 15 Así que hermanos Estad firmes Y retened la doctrina Que habéis aprendido Sea por palabra O por qué dice Su Biblia O por carta Nuestra La del canon No cualquier carta No cualquier Escritura No cualquier libro La que el Espíritu Santo aprobó Ahora Hasta aquí Vamos bien Ya miramos al Padre Voy muy rápido Ya miramos al Espíritu Santo Pero ahora Quiero ver La esencia De cómo opera La salvación En nosotros Cómo somos salvos Porque dice En obediencia A Jesucristo Para ser Rociados Con la sangre Que tiene que ver La sangre Con todo esto Porque en el Antiguo Testamento Encontramos un Dios De sangre Porque Porque para poder Para que haya Perdón de pecados Tiene que haber Muerte Aún en el Edén Hermanos Dice que Cubrió La vergüenza Del pecado De Adán Con pieles De qué Quiere decir Que ya En ese momento Ya hubo Qué Sacrificio Y dice Después que Caín Mató Abel Y dice La sangre De tu hermano Clama Por justicia Y luego Más delante Encontramos Que Que para Acercarse A Dios Había Que santificar Y la manera De santificar Era por medio De sacrificio Que después En el paganismo Se desvió Totalmente Se desfiguró El significado De sacrificio Y después Se comenzó A usar En rituales Y en métodos Y religiones Equivocadas De ahí El sacrificio De animales Y luego Encontramos Que el pueblo En cierto momento Cayó En una idolatría Tan bárbara En el cual Sacrificaban A sus primogénitos Y hubo Una desviación Completa Y total Del significado Pero ¿Cómo podemos Entender esto? Bueno Es que La palabra De Dios Dice hermanos Que el Dios Que servimos Es un Dios Santo Y al ser Un Dios Santo Su santidad Va acompañada De justicia Entonces La justicia La justicia Es hermanos Pagarle A cada quien Lo que cada quien Merece Entonces Si usted Y yo Hemos pecado La Biblia Dice que La paga Del pecado Es Muerte Ahora bien Dios Nos ha amado Tanto Que Él Permitió Después de que Nosotros Hayamos fallado Como humanidad Que se Que se ponga Un sustituto Para que Nosotros No tengamos Que morir Y podamos Acercarnos A Dios Que hace Dios Entonces Establece Métodos Leyes Pactos Y aparece Hermanos En el Antiguo Testamento Lo que Conocemos Los sacrificios En donde Se sacrificaba Un alimento Un animalito Como sustituto Verdad Se tenía Que sacrificar Y derramar La sangre Porque si no Había muerte No había Remisión De pecados Si Ahora Eso es En el Antiguo Testamento Pero en el Nuevo Testamento Se establece Un nuevo Pacto Y en el Nuevo Pacto Dios Ama tanto Al mundo Que da A su Hijo Unigénito El cual Viene Perdica Revela Al Padre Revela El Evangelio Da la Palabra Sana A los Enfermos Y después A donde Va A la Cruz Del Calvario A que va La Cruz Del Calvario A derramar Ahora Esto es Doctrina Básica Pero si Usted No la Domina Si usted No la Entiende No puede Explicarla Porque En la Biblia Encontramos Sangre Me están Siguiendo Y porque Dice Rociados Con la Sangre Entonces Ese Cristo Muere En la Cruz Del Calvario Y Él se Convierte En ese Sustituto Aquellos Eran Eran Temporales Sacrificios Temporales Este Es Eterno Aquellos Son Continuos Este Es Una Sola Vez Si Aquel Santifica El Cuerpo La Carne La Conciencia Este Te da Vida Enterna Te Da Un Nuevo Espíritu Si Si Me Comprenden Hermanos Ahora Es Es Importante Esto Hermano Y Como Pedro Para Empezar Para Entrar A Enseñarle A la Iglesia Primeramente Identifica Al Dios Que Servimos Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Y Los Tres Tienen Una Obra Una Operación Uno Nos Escogió Otro En su Obra Nos Santifica El Otro De Que Nos Limpia Con Su Sangre Estamos Captando Hermanos Sigue Siendo Un Solo Dios Ahora Ahora Vamos A dar Lectura Porque Aquí Es Donde Tenemos Este Concepto Que Le Acabo De Dar Fue Fue Fugaz Rápido Así Una Una Un Resumen De Lo Que Es La Doctrina De La Sangre Así Rápido Pero Nadie Lo Explica De La Mejor Manera Que Hebreos Usted Tiene Que Leerse Hebreos De Punta A Punta La Los Hebreos Que No Se Sabe Quien Es El Autor No Hay Una Descripción Pero Hebreos Hermano Esta Carta Da Una Explicación Tan Clara Conecta Conecta Los Dos Pactos El Antiguo Pacto Que Es La Base Porque Hay Gente Que Dice Es Que Ya Tenemos El Nuevo Pacto Y El Antiguo Ya Es Inútil Ya No Sirve Pero No Es Eso Hermano Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Dice Toda Antiguo Y Nuevo Testamento Antiguo Pacto Y Nuevo Pacto Porque Porque El Antiguo Establece Las Bases No Puedes Construir Una Construcción Gigantesca Sin Un Cimiento El Antiguo Testamento Es El Cimiento Para El Nuevo Pacto Ahora Vaya Conmigo Entonces Vamos A darle Lectura Y Vamos A Leer Bastante Hebreos Capítulo 9 Y Nos Vamos A ir Desde El Versículo 1 Yo Sé Que A usted No Le Gusta Leer Porque No Hay Monitos Ahí Pero A ver Cómo Le hace Para Concentrarse Necesito Que Lea Conmigo Hermano Y Que Usted Entienda Esta Escritura Es Importante Porque Nosotros Creemos Que La Biblia Es La Palabra De Dios Y Es La Única Palabra Profética A La Cual Nosotros Le Ponemos Atención No Creemos En Filosofías En 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 Cosas De Los Hombres En Introducciones En Religiones No Creemos En Hermanos Somos La Escritura Somos La Iglesia De La Biblia Si Ahora Quíteme La Biblia Y Me Quita Todo Ya No Tengo Nada Que Enseñar Ya No Hay Nada Y Hay Gente Hay Iglesias Hay Creencias Que Han Quitado Los Textos Las Escrituras Para Poner Filosofías Ideologías Humanas Nosotros Tenemos Que Volver A Lo Que El Texto Dice Eso Es Ahora Vamos Entonces A ver Cómo Hebreos Explica Este Concepto De La Sangre De Ser Rociados Déjeme Déjeme Acomodo Aquí Ya Ok Ya Estoy Capítulo 9 Versículo 1 Dice Ahora Bien Aún El Primer Pacto Tenía Ordenanzas De Culto Y Un Santuario Terrenal Está Explicando Lo Que Es La Liturgia De La Reunión De Por Qué Creemos Esto Por Qué Nuestra Fe Por Qué Practicamos Qué Estamos Haciendo Y Comienza Explicando Que La Base De Nuestra Fe De Nuestra Doctrina Se Encuentra En El Antiguo Testamento En La Ley De Moisés Pero Da Una Explicación Del Por Qué Había Ordenanzas De Culto Y Un Santuario Qué Terrenal Recuerde Que Hubo Dos Cuál Era El Tabernáculo En El Desierto Y Después Se Construyó El Templo De Salomón Correcto Hermanos Que Para Que Para El Judío En Aquel Tiempo El Templo El Tabernáculo Es La Presencia De Dios Por Eso Se Menciona Aquí Por El Significado Que Tenía Presencia De Dios En El Nuevo Testamento Dejó De Existir La Presencia De Dios En Lugares Terrenales Hecho De Manos Por Eso Es Que Se Rasgó El Velo Del Templo Y Ahora El Templo Ya No Es Hecho Por Por Una Construcción Por Manos Humanas Ahora El Templo Es El Corazón De Las Personas Y La Presencia De Dios Está En El Corazón De Las Ve Es Que Aunque La Gente Quiera Torcer Las Escrituras Las Escrituras Son Claras Para El Que Quiere Entenderlas Ahora Vamos Adelante Si Dos Porque El Tabernáculo Estaba Dispuesto Así En La Primera Parte Llamada El Lugar Santo Estaba El Candelabro Podríamos Detenernos Y Explicar Cada Uno De Estos Elementos Pero Nos Llevaría Mucho Tiempo Y Llegar A La Cuestión De La Sangre En Otra ocasión Lo Explicaremos Cuando Volvamos Otra Vez A Mirar Hebreos Dice Porque El Tabernáculo Estaba Dispuesto Así En La Primera Parte Llamada El Lugar Santo Estaba El Candelabro La Mesa De Los Panes De La Proposición Tras El Segundo Velo Estaba La Parte Del Tabernáculo Llamada El Lugar Santísimo El Cual Tenía Un Incensario De Oro Y El Arca Del Pacto Cubierta De Oro Por Todas Partes En La Que Estaba Una Urna De Oro Que Contenía El Maná La Vara De Aarón Que Reverdeció Y Las Tablas Del Pacto La De Moisés 5 Y Sobre Ella Los Querubines De Gloria Que Cubrían El Propiciatorio De Las Cuales Cosas No Se Puede Ahora Hablar En Detalle Bien Hebreo Se Toma Ya El Tiempo Para Explicar Esos Puntos ¿Por qué? Porque Solamente Era Imagen De Lo Que Había De Venir Si Eran Bases Era Enseñanza Era Orientación Era Dirección De Dios Para La Humanidad Por Eso Es Que El Pueblo Judío Sigue Siendo El Pueblo De Dios Ahora No Vamos A Entrar Ahí Vamos Al 6 Y Si Dispuestas Estas Cosas En La Primer Parte Del Tabernáculo Entran Los Sacerdotes Continuamente Había Sacerdotes Que Llevaban A cabo Toda Esa Liturgia Esas Ordenanzas De Culto En Un Santuario Terrenal Seguimos Aquí Si Muy Bien 7 Pero En La Segunda Parte Solo El Sumo Sacerdote Una Vez Al Año Y Mire Lo Que Dice Aquí No Sin Sangre Porque Había Un Equipo Sacerdotal Que Trabajaba En Los Sacrificios En La Dirección De Las Ofrendas Pero Solamente Había Un Sumo Sacerdote Que Entraba Solamente Una Vez Al Año Al Lugar Santísimo Para Ofrecer Un Sacrificio Sangre Rociada Para El Perdón De Los Pecados Del Pueblo Por Un Año No Era Permanente Pero Le Daba Le Daba La Posibilidad Al Pueblo De Justificarse Delante De Dios Para Que Sus Oraciones Fueran Escuchadas Y Para Continuar Llamándose Hijos De Dios Llamados Por Dios Elegidos Por Dios Tenía Que Haber Sangre Porque La Sangre Simboliza El Sacrificio O El Sustituto Que Ocupa El Lugar De La Persona Que Es Juzgada Por Dios El Perdón Miren Había Un Formato La Gente Cuando Hacía La Oración Para Entregar El Sacrificio Decía Deposita Tus Pecados En El Animalito Entonces Se Inclinaba Y Hacía Un Acto Simbólico De Transmitir Sus Pecados Al Animalito Fuera Cordero Fuera Un Y Se Derramaba La Sangre Y Se Hacía Un Holocausto Me Están Los Estoy Durmiendo Yo Les Dije Que Iba Estar Un Poquito Pero Es Necesario Es Necesario Que Lo Entendamos Que Lo Discernamos Porque Entonces Vas A Entender Cómo Es Que Fuiste Perdonado Lo Que Significa Lo Que Dios Hizo Por Ti Lo Que Lo Que La Doctrina De La Salvación No Es La Religión La Que Salva Es Cristo El Que Salva Pero Hay Que Entender El Cómo Cómo Esa Salvación Llega A Nosotros Cómo La Percibimos Cómo La Entendemos Cómo La Recibimos Y Cómo La Practicamos En Obediencia Sigue Entonces Comienza Ese Ritual Pero No Puede No Puede Hacerse Si No Hay Sangre Se Necesitaba La Sangre La Cual Ofrece Por Sí Mismo Y Por Los Pecados De Ignorancia Del Pueblo O Sea No Solamente Tenía Que Buscar Un Sustituto Para El Pueblo Pero Tenía Que Buscar Un Sustituto Para Sí Mismo Y Recuerde Que En La Enseñanza Usted Ve Al Sacerdote Que Entraba Amarrado Porque Algunos Al Entrar Al Lugar Santísimo La Presencia La Santidad De Dios Caían Que Y Tenía Que Haber Que Campanitas Entonces Si no Oigan Las Campanitas Es Que Este Ya Porque Era La Santidad De Dios No Somos Aptos Para Estar En La Presencia De Dios Cristo Nos Hace Aptos Para Estar En La Presencia De Dios Ahora Sígame Vamos Vamos Adelante Entonces Dice Versículo 8 Dando Que Dice Su Biblia A Entender Ve Como Aparece El Padre Vuelve A Aparecer El Espíritu Santo Siempre Están Ahí Siempre Están Ahí La Palabra Trinidad No Existe En La Biblia Lo Que Existe Es Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Si Me Están Siguiendo Va Dando El Espíritu Santo A Entender Con Esto Que Aún No Se Había Manifestado El Camino Al Lugar Porque Era Un Lugar Todavía Hecho Por Manos Era Un Tabernáculo Terrenal Recuerde Recuerde Que A Donde Cristo Nos Lleva Es Al Lugar Santo Al Mero Mero Pues Entonces En La Religión Todavía Por Naturaleza Humana Se Siguen Buscando Altares Y Haciendo Altares Por Ejemplo La Religión Popular Los Que Algunos Nosotros Practicábamos Cómo Se Miraba El Centro De Aquella Catedral De Aquel Lugar Como Un Lugar Santísimo Y En Ese Lugar Santísimo Había Una Urna Pequeña Donde Estaba Literalmente El Cuerpo De Cristo Se Recuerda En La Forma Literal La Práctica Nuestra No Es Literal Sino Simbólica Me Están Siguiendo Hermanos Entonces Automáticamente Este Lugar Deja De Ser Santo En El Momento Que Usted Se Retira Porque La Santidad No Es El Lugar Sino Usted Porque El Templo No Es El Lugar El Templo Es Usted Ya le Cayó El 20 Ahora Si Santo Dios Vamos Adelante Híjole Ya se Me Fue Ya se Me Fue ¿A qué Hora Se Empieza La Rosa De Guadalupe La Dejó Grabando Ok Va Vamos Adelante Vamos Adelante Entre Tanto Versículo 8 Dando al Espíritu Santo Entenderlo Con Esto Que A uno Se Había Manifestado El Camino Al Lugar Santísimo Entre Tanto Que La Primera Parte Del Tabernáculo Estuviese En Pie Versículo 9 Lo Cual Es Símbolo Para El Tiempo O Sea Que Teníamos En El Antiguo Testamento Simbolismos De Lo Que Había De Lo Que Había De Venir Nos Estaba Enseñando El Camino La Forma De Dios La Justicia De Dios La Santidad De Dios Dios Estaba Revelando A Través De Un Pueblo Para Preparar Un Camino Entonces La Preparación A La Salvación La Preparación De La Cruz Viene Desde El Génesis Después Explicaremos Eso Lo Cual Otra Vez En El Nueve Vuelvo A Repetir No Le Hace No Importa Lo Cual Es Símbolo Para El Tiempo Presente Según El Cual Se Presentan Ofrendas Y Sacrificios Que No Pueden Hacer Perfecto En Cuanto A La Conciencia Al Que Practica Ese Culto Están Siguiendo O Sea Era Una Santificación Temporal No Permanente Cada Daño Se Tenía Que Hacer Y Luego Eran Diferentes Sedemonias O Era Un Sacrificio Continuo Hermanos Para Poder Seguir Santificando De Allí Hermanos Es Que Los Rituales Cansan Cansan Ya le Había Explicado Un Poco Del Sacerdocio Del Antiguo Testamento Imagínense Una Continuo Un Continuo Holocausto De Sacrificio De Animales Y Derramamiento De Sangre Un Rastro Para Que Me Entiendan Los Olores La Penetración De La Muerte Continua De Allí La Unción Fresca Que Venía Cuando Un Sacerdote Nuevo Entraba Antes De Entrar En El Trabajo Sacerdotal Dice Que Era Bañado Con Aceite Especial Con Especias Con Olor Fragante Que Penetraba En La Piel Y Cuando Ese Nuevo Joven Sacerdote Entraba Y Aquellos Sacerdotes Viejos Hastiados Y Sentían Aquel Olor Fragante De Frescura Se Recordaban De Que Venía Un Nuevo Pacto De Que Esto Era Temporal Si Hermanos La Religión Las Creencias Las Prácticas Nos Salvan Si Es La Frescura Del Espíritu Santo Que Viene Sobre Nosotros Síganme Diez Ya que Consiste Solo De Comidas Y Bebidas De Diversas Ablusiones Y Ordenanzas Acerca De La Carne Impuestas Hasta El Tiempo De Reformar Las Cosas Rituales Que Regularmente Las Personas Religiosas Vuelven A Retomar Y Algunas Veces Los Evangélicos Cristianizamos Costumbres Y Creemos Que Hacer Ciertas Cosas En La Iglesia Es Lo Aló Nomás Se lo Dejo De Tarea Híjole Avanzamos Pero Estando Ya Presente Cristo Y Pongan Atención A Este Versículo 11 Pero Estando Ya Presente Cristo Sumo Sacerdote Este 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 El Que Va Entrar Pero Ya No Al Tabernáculo Ni Al Lugar Santísimo Hecho De Manos Por Eso Se Rasgó En Su Muerte Ahora Va Entrar Hermano Directamente Al Trono De La Gracia Donde Está El Padre Celestial Por Eso Dice Que Tenemos Acceso Por Medio De Cristo Jesús Al Padre Y Ya No Hay Intermediarios Y El Perdón No Como Se Puede Explicar Somos Sacerdote De Los Bienes Venideros Por El Más Amplio Y Más Perfecto Tabernáculo No Hecho De Manos Es Decir No De Esta Creación Y No Por Sangre De Machos Cabríos Ni De Becerros Sino Su Propia Sangre Ya No Es El Tabernáculo De Aquí Es El Celestial Y Ya No Es Con La Sangre de Animalitos Sino Su Propia Sangre El Sacrificio En La Cruz Del Calvario Y Ahí La Importancia De Por Que Creemos En Un Cristo Crucificado Hermano Por Que Creemos En ello Por Que Nos Aferramos A ello El Domingo Hermanos Estoy Preparando La Enseñanza Porque Vamos A Hablar Del Punto Donde El Señor Jesús Dijo El Que Se Avergüence De Mi Yo Me Avergonzar Ahora Está De Moda Ser Cristiano Pero Cristo Nunca Está De Moda Si Me Entiende Hermano El Cristianismo Está Ahorita En Su Apogeo Todos Son Creyentes Todos Son Cristianos Cualquier Gato Si 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 Cualquier Loco Ahí Ya Va A Iglesia Y Ya Cristiano Evangelico Pero Pero A Cristo No Se Le De Mencionar Porque El Cristianismo No Incomoda Lo Que Incomoda Es Cristo No Se Ha Dado Cuenta De Eso Háblame De Cristianismo Háblame De Positivismo Háblame De Consejos Háblame De Prosperidad Háblame De Bendiciones Pero No Me Hables De Cristo Porque Cristo Te Confronta Porque No Hay Justificación Si No Hay Un Nuevo Nacimiento En Ti Vámonos Híjole Ya Ya Nos Amolamos Sígueme Aquí Va Vamos Adelante Ok Dice El Versículo Que Donde Nos Quedamos Trece Porque Si La Sangre De Los Toros Y De Los Machos Cabríos Y Las Cenizas De La De Cerra Rociada A Los Inmundos Santifican Para La Purificación De La Carne Porque Hacían Una Operación O sea Le daban Acceso Al Pueblo A Que Dios Esto Atendiera Las Necesidades Del Pueblo Y Fueran Llamados Hijos De Dios Ahora Miren Lo Que Dice El 14 Cuanto Más Que La Sangre De Cristo No Le Diga Esto Un Testigo De Jehová Porque Se Va Morir De Un A Car Car Pero Es La Sangre De Cristo La Que Te Limpia De Todo Pecado Lo Que Dios Mira Es La Sangre Del Hijo Del Unigénito Sobre Tu Vida La Que Te Cubre La Que Te Limpia Por Eso Pero Les Dice Para Que Sean Rociados Un Rocío Que Continúa En La Iglesia Porque Eso Es Lo Y Nos Acerca Dios No Sé Si Me Están Entendiendo Sin La Sangre No Hay Acceso No Hay No Hay Nuestra Humanidad Está Aquí Todavía No Hay Necesitamos Un Salvador Necesitamos Un Redentor Por Eso Es Que Necesitas A Cristo No Se Necesita La Religión No Se Necesitan Intermediarios Cristo Es El Sumo Sacerdote Mire Lo Que Es Cristo Cristo Es El Sumo Sacerdote Pero También Es El Misma La Misma Ofrenda De Sacrificio También Es El Mismo Cordero Para El Sacrificio O Sea Él Tomó Todo Y Lo Puso Sobre De Él Y Por Eso Es Que Él Es El Cumplimiento De Todas Las Cosas Y Él Es La Puerta Y El Acceso Al Padre Celestial Hermanos Y Ahí La Escritura Dice Que No Hay Salvación No Hay Otro Nombre Debajo Del Cielo Dado A Los Hombres Por El Cual Los Hombres Puedan Ser Salvos Y Yo Sé Yo Sé Que Esto Hermano Le Duele A Mucha Gente Y Dice Tiene Que Haber Otra Forma De Salvación Y Luego Comienzan A Inventarse Un Montón De Ideologías Filosofías Religiones Creencias Formas Liturgias Métodos Para Decir Que Van A Llegar O Que Van Alcanzar Salvación De Dios O La Aprobación De Dios Pero Bíblicamente No Hay No Hay Otra Forma Ya Dios Lo Hizo Todo Mandó A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Esa 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 Fe Eso Es lo Que Creemos Por Esto Vivimos Esto Predicamos Hermano Y No Nos Salimos De Este Texto De Este Contexto En Todo Su Significado Y Su Esencia Misma Y Pedro A La Introducción Dice Esto Es Podemos Hablar De Los Consejos De Resolver Problemas Les Voy A Dar Palabra Les Voy A Decir Como Pero Entiendan Esto Primero Rociados Con La Sangre De Cristo Que Termina La Palabra A Que Hora Se Empieza Su Novela Mire Cuanto Más La Sangre De Cristo El Cual Mediante El Espíritu Mediante Que El Espíritu Vuelve A Aparecer Otra Vede Eterno Se Ofreció A Sí Mismo Sin Mancha A Dios Porque Aquel Otro Sacerdote Tenía Que Santificarse El Primero Este No Este Ya Era Santo Nunca Perdió La Pureza Ni Su Divinidad Renunció A Ella Para Hacerse Hombre Ay Híjole Ya Ya Yo Sé Que Me Tengo Que Ir Pero Es Que Cae Cae El 20 Aquí Hermano Oye En Los Primeros 100 Años De La Iglesia Cristiana Sabe Cuál Era El Argumento El Argumento Que Se Daba No Era Si Aceptar La Divinidad De Cristo Sabe De La Iglesia Cristiana Cuando Cuando Ya Los Apóstoles Comenzaron Ya Hacer Unos Sacrificados Juan Fue El Que Más Tardó Hasta Hasta El Año 70 Y Ay Se Me Va Bueno Usted Usted Busque Google Esto Después A los Siguientes 50 Siguientes 50 Años 100 Años Consecuentes Después De La Muerte De Los Apóstoles Una De Las Doctrinas Con Las Que Se Batalló Se Luchó Era La Aceptación De La Humanidad De Cristo Porque Religiosamente Se Aceptaba La Divinidad Parecía Parecía Al Revés No Que La Gente Aceptase La Humanidad Pero No La Divinidad Entonces La Iglesia Tenía Que Tenía Que Mantener La Doctrina De Que El Dios Que Se Había Encarnado El Cristo Que Se Había Encarnado Era Divino Pero También Era Humano Tenía Que Ser Humano Porque Entonces El Sacrificio No Iba A Tener Validez La Validez Está En Su Humanidad Su Cuerpo Humano Es El Que Fue A La Cruz Del Calvario Si Y Ese Cuerpo Tenía Que Ser Sepultado Y Resucitado Al Tercer Día Porque Allí Está Nuestra Fe Y Nuestra Esperanza De La Resurrección En Los Días Postrero Pum Entonces Ahora Se está Batallando Por El Otro Lado Ahora Se Batalla Por Aceptar Su Divinidad Si Se Acepta Su Humanidad Un Gran Profeta Un Gran Hombre De La Historia Pero No La Divinidad De Él Y Hay Creencias Cristianas Que Creen Que Cristo No Tiene Divinidad Sino Simple Y Sencillamente Humanidad Quiere Decir Que Fue Creado Y No Creador Nosotros Creemos Que Es Creador Y No Creado Ya Ya Lo Voy a Dejar Ir Porque Ya Se Que Ya Lo Fastidí Ya 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 Entonces Dice Leíamos Hasta Donde El 14 No Cuanto Más La Sangre De Cristo La Cual Mediante El Espíritu Eterno Se Ofreció Sí Mismo Sin Mancha Dios Limpiará Vuestras Conciencias De Obras Muertas Para Que Sirváis Al Dios Vivo Ya Me Voy Larguito Aquí Rápido De 15 Así Que Por Eso Es Mediador De Un Nuevo Pacto ¿Quién Es Mediador Cristo Él Es El Que Medía Entre El Padre Y Usted Mire Dios Es Santo Usted Es Pecador Pero Sabe Que Hizo Cristo Agarró La Mano Del Padre Santo Y Del Hombre Pecador Y Las Unió En La Cruz Vamos Para Que Interviniendo Muerte Que Dice Ahí Muerte Tiene Que Intervenir La Muerte Para Que Para La Remisión De Las Transgresiones Que Había Reciban La Promesa De La Herencia Eterna Ya No Solamente El Acceso Pero La Eternidad También Seguimos 16 Porque Donde Hay Testamento Es Necesario Que Intervenga Muerte Del Testador Tenía Que Morir Cristo Hermanos Aún Él Está Orando En El Jardín Y Señor Si Es Posible Si Hubiese Otra Forma Otra Otra Manera De Hacerlo Pero No Se A Mi Voluntad Pues No Es Válido Entretanto Que El Testador Vive 18 De Donde Ni Aún El Primer Pacto Fue Instituido Sin 19 Porque Habiendo Anunciado Moisés Todos Los Mandamientos De La Ley A Todo El Pueblo Tomó Que De Los Becerros Y De Los Machos Cabríos Con Agua Lana Escarlata Y Sopo Y Roció El Mismo Libro Y También A Todo Lo Rociaba Para Que Pudiese Haber Una Justificación Que Era No Era No Era Permanente Sino Temporal Me Están Siguiendo Santos Diciendo Versículo 20 Esa es La Sangre Del Pacto Que Dios Os Ha Mandado Y Además De Esto Roció También Con La Sangre El Tabernáculo Y Todos Los Vasos Del Ministerio O sea Todo Lo Que Se Hacía Y Todo lo Que Se Usaba De Sangre No Hay Por Eso Es Que Creemos En La Sangre De Cristo Y Yo Sé Que Algunos De Ustedes Quieren Comprar Las 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 Astillitas De La Cruz Que Están Manchadas Con Sangre Que Venden En Internet Porque Ese Es Un Amuleto No Se Trata De Eso No Se Trata El Rocío De La Sangre Es Espiritual Por El Espíritu Santo Que Continuamente Ahora Entiende Por Que La Sangre Si Cuando Le Pregunte Cuando Le Toque El Testigo De Dios A La Puerta Había Más Que Hablar Aquí Pero Ya Se Lo Dejo Estudie El Tema Hermano Estudie El Tema Domine El Tema Para Que Usted Entienda Su Salvación Entienda La Gracia De Dios Y Entienda Por Que Usted Cree En Un Cristo Crucificado Y Un Cristo Que Resucitó Al Tercer Amén Amados Pónganse De Pie Vamos Orar